Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de Twitch y bienvenidos al capítulo 21 de Demon's Soul. Vale, en el día de hoy tengo pensado, vamos a hacer dos capítulos y no sé si se van a alargar o no, va a depender de las veces que muramos. Vale, este primer capítulo vamos a hacer el camino del ritual. Así que vamos a empezar. Vale, antes de nada, a ver si tenemos para subir algún nivel. Vale, nos pide 18.000. Vale, con esto ya nos da por nivel. Vamos a subir a 29 o la destreza. No, vamos a subir a 29. La idea es dejar estas tres estadísticas en 30 antes de empezar a subir a otra. Vale. Nos quedan 1.000. A ver si podemos comprar alguna flecha. Vale, 35.000. Bienvenido a eso. Vale. Y antes de nada, como siempre, vamos a activar el panel de los comentarios. Vamos a activar el panel de los comentarios. Segundito. Vale. Ya podemos empezar. Camino del ritual. Nos ponemos la alabarda. Vale. Vale. Primero, antes de nada, nos vamos a quitar el anillo regenerador. Y nos vamos a poner el anillo del ladrón que nos va a venir bastante bien para esta zona. Aquí lo tenemos. Así a los enemigos le van a costar más detectarnos. Vale. Este primero, para no complicarnos, lo vamos a dar desde aquí. Vale. Había uno por aquí, por el ladrón escondido. Escudo. Vamos a ver qué nos ha dejado. Un fragmento de piedra, sombra, luna. Vale. Toda esta zona de aquí detrás, estas puertas laterales que hay aquí al fondo, ya la hicimos en uno de los capítulos anteriores, que básicamente era para liberar al NPC sanurbano, que es el que desbloqueaba los milagros, y también cogimos algunos objetivos. Así que ahora, lo siguiente sería avanzar por aquí. Vale. Vale, cogemos un alma. A ver, por aquí. Ahí está. Vale. Nos ponemos el arco, y nos vamos a cargar al arquero este que hay desde aquí. Ya aguanta un bastante. Este de aquí de atrás le vamos a dar. Y en principio se tiene que suicidar. Vale, ahí está. Vale. Tener mucho cuidado. Lo ideal es matarlo desde aquí arriba. Para asegurar. Vamos a ver. Si podemos atraer a este aquí, porque... No queremos que se nos junten los dos que hay allí. Vale, viene uno. Que como tenemos el anillo equipado, les cuesta más detectarnos. Vale, que venga aquí. Vale. Y aquí ya hago otra historia. Vale. Lo cogemos por la espalda. Vale. Vale. Y así, de esta manera es más seguro. Un trozo de piedra cuchilla. Alma del guerrero. Vale. Y nos metemos aquí. Vale. Que no te gusta, Cristian. Pues, lo siento, tío. A ti lo que te mola es verme morir. Vale, vale, vale. 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 Creo que todavía no me ha visto. Vale. Bajamos rápido por aquí. La idea es venir rápido y cargarse a este para que mueran todos. Bueno, para ahora hay que ir hasta allí otra vez. Vale. Pero matando a los espectros de estos mueren todos. Ahora vamos a tener que hacer todo de nuevo, que es lo malo. Pero bueno. El caso es que da flechas no voy muy sobrado, pero bueno. Vale. Ese se mata solo. A ver este que venga. Vale. Tengo el arma dañada, pero no la reparé. Creo que aquí no tengo nada para... Vale. Se podía volver un momento al meso, para que tengamos que empezar de nuevo. Repara todo. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a dejar cosas. Vale. Estas hierbas que son buenas, las dejamos. Estas también. Estas de los magos también. Tienes un corazón de oro. Te fatigas de ello, de la alergia. Tienes un corazón de oro. Tienes un corazón de oro. Tienes un corazón de oro. vamos a ver le he dado ahora sí vale, lo mismo primero al arquero este se mata solo y vamos a traer a este vale a ver si viene vale, ahora sí y lo matamos vamos por el otro ahora es que nos deja fragmentos de piedra cuchilla esta zona es puñetera y hay que ir con mucho cuidado ahora es que no veo nada vale, aquí hay cinco hierbas vamos a ir gastando estas pequeñas vamos a ir vaya por dios me he caído hey, jose, ¿qué pasa, tío? vamos a ver vamos a ver por qué se me está resistiendo de momento la zona ya me he caído ahí dos veces tontamente vale vale vale, tengo que darle un golpe e irme rápido para atrás sí, este sitio lo enseñé en uno de los capítulos anteriores tío, para farmear va muy bien porque te equipas el anillo de la avaricia te va a la archipiedra viene aquí mata a ese y te sacas como unas 4.000 y pico alma en un momento aunque yo lo he hecho un par de veces nada más farmeando, ¿no? para subir niveles vale a ver a ver que me caigo que me he equivocado vale, este muere este de aquí a ver si le doy ese se mata solo y a este de aquí le disparamos y esperamos que venga a ver si quiere dejar de rodar vale, pues le doy yo hombre, si no pierdo las almas que tengo en el otro lado que he llevado unas 30.000 me puedo juntar con un puñadillo interesante pero vamos a ver a ver si viene este que lo que quiero es que venga el solo venga 20 ahí está vale uno menos se ha quedado la espada aquí ya no la podía haber farmeado venga, ahora sí vamos por este que venga, ven que te espero a ver si quiere venir mira ya está, porque no quiere venir pues voy yo esta zona de aquí no me gusta nada nada así deja de moverse vale, vamos a ver si no me pasa como antes vale, le damos una vez vale, ya ha muerto ahora sí mueren todos vale, aquí tenemos la daga ¿dónde ha salido este? vale a ver porque antes he venido corriendo hasta aquí vale, aquí está mi alma vale, creo que no me he dejado ningún objeto así importante vale, este lo hemos dicho que era para matar vale, vamos a tomarnos una hierba primero vale, ahora cuidado aquí por aquí por aquí tienen que salir unos espectros hostia vale casi me la lían y esto básicamente es para coger dos hierbas de mierda pero bueno ya la siguiente vez no tengo que volver a cogerla vale no se ve un pijo vamos vamos a ver porque tendría que haberlo matado con flechas para no arriesgarme vale vale venimos rápido y cuidado a la izquierda porque como nos quedamos con ese no hace una emboscada vale, vale, vale vale tenemos un alma del guerrero celebrado y aquí mucho cuidado con estas bolas que se iluminan porque si nos detectan explotarán así que lo que vamos a hacer va a ser pelear con el jefe y si lo derrotamos volveremos de la archipiedra hacia atrás para coger esos objetos y así no tengo que hacer todo el caminito vale este sí lo vamos a coger que está por aquí cerca vale ya volveremos la mejor opción es el sigilo vale eso es lo que yo decía del anillo hey, Fogueta, ¿qué dices, máquina? ¿cómo está? era visto tu nombre si no recuerdo más, ¿verdad? Almería, correcto ¿cómo lo has sabido? ¿es que lo tengo puesto por algún lado? ah, por el acento sí, es muy fácil es muy fácil reconocernos a nosotros si fuera de Sevilla o Cádiz supongo que también también te darías cuenta pues vale, ya estamos aquí en la niebla del bot y como dice ese mensaje en el suelo que tiene toda la razón la mejor opción es el sigilo este jefe es ciego entonces empezará a dar golpes a ciegas lo que tenemos que hacer es esperar a que se dé la vuelta a tizarle un par de veces y nos volvemos pero yo me voy a quitar esta armadura a ver si puedo rodar un poquito mejor va así ya roedo bien por si tengo que salir pitando vale, quiero quitar esto para tener los objetos rápidos estas por si acaso bueno, no yo creo que con esas 20 vamos a dejar esto nada más lo que sí voy jodido es de de resina pero bueno vale, esta arma la cogemos y vemos la cinemática a ver si me sale la estrategia y no la lío vale, resina lo primero de todo voy a poner el arma a dos manos a ver que lo vea a ver si golpea vale, le damos vale 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 la mejor opción es por las columnas vale Vale, yo me pongo el escudo, por si en una de estas mendiñas. A ver si golpea. Vale. Vale, lo vamos esperando. Estoy callado porque estoy concentrado y no quiero liarla. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que si te detecta viene corriendo hacia ti, pero bueno, entre el anillo que llevamos y si nos escondemos por las columnas, escudo en alto por si acaso, vamos a esperar que avance. Vale, volvemos, tranquilidad. Vale, creo que le he dado pesa. Vale, ya le queda menos. Si podéis no lo fijéis, es más cómodo. Vale, ahora que ha golpeado, pasamos. Este jefe es paciencia, si queremos hacerlo bien. Ahora ya después cogeremos los objetos. Vale, cuidado en lo que he dicho, que no nos detecte porque si no, nos arrea. Vamos a ver que no sé para dónde va. Vale, va a dar la vuelta. Vale, cuidado. A ver. A ver si golpea a la siguiente vez. Vale. Vale, y ahora sí, lo tenemos a la primera. Vale, de esta manera es más fácil, como he dicho. Y ganamos el trofeo del héroe antiguo. Puede parecer fácil si lo hacemos de esta manera. Nos tenemos que equipar el anillo del ladrón y esperar a que ataque. Lo vamos burdeando por las columnas, como he ido haciendo yo. Y así es más fácil. Ahora recogeremos todos estos objetos. Pero antes de nada, vamos a ir al nexo. Para, como bien sabéis, matarnos y ponernos en estado alma. Y ahora limpiaremos la zona de objetos antes de acabar el capitulillo. Bueno, también para que sea un poquito más fácil ir ligero de peso si queréis rodar. Porque como vayáis con una armadura pesada como voy yo, va a rodar así. Vale, nos matamos. Esto no se nos puede olvidar, por eso he venido aquí. Porque lo que no queremos es morir en forma humana en ese mundo. Vamos a coger las almas que hemos conseguido unas cuantas. Al final no nos ha venido mal morir un par de veces. Vale. Vamos a liberar carga. Vamos a subir niveles y vamos a ir a por el resto de objetos. Vamos a ver dónde está. Mira, la tenemos allí. Es que como se nos va moviendo por el nexo. Vale. Contigo quería hablar yo. Vale, nos vamos a dejar los lotos. La especie añeja. El alma demoníaca heroica. Que no queremos consumirla. Todas estas piedras. Vale, la daga. Vale, el sombrero. La capucha del sabio. Todos estos atuendos. Ya estamos bajando un montón de peso. Vale. Pero aún así seguimos rodando lento. Vale Vamos a ver que podemos subir Ya nos pide 19.000 Venga, 30, 30 Y puedo subir otro nivel Vale Inteligencia Cargador No sé si he empezado a subir la destreza Venga, vamos a subir la destreza hasta 20 Para hacer más daño con el arco Vale Me han sobrado 5.000 y pico de armas Que las vamos a canjear Por flecha Que me he quedado tieso Vale, 169 Estupendo Vale, y ahora sí, volvemos Vamos a coger el resto de objetos Pero vamos a volver desde aquí Desde el altar de las tormentas Vale Vale Mira, aquí tenemos flecha sagrada Por aquí había visto yo también antes un objeto Cuando peleábamos con el jefe Aquí, así Más hierba Vale Ese visto Es que estás por ahí callado ¿O qué? Vale Vale, vamos a limpiar El lago este Donde estaban las luces Que ahora sí nos mata Es más rápido Volver desde aquí Que tenéis que hacer todo el camino que hemos hecho antes Vale, vamos a ver Vamos a empezar por aquí Vale Vale, las babosillas estas también Vale Taponazo Las babosillas estas Nos vienen bien para farmear Las hierbas pegajosas Estas que he dicho yo antes Vale Una piedra de los ojos efímeros Que no se nos olvide Vale Vamos a quitarnos esto Nos vamos a poner Estas hierbas Las malas Para ir gastando Debería de ir comprando resina también Vale Y el resto Que se recupere con el escudo Vale Por aquí en principio No hay nada más Es que no me fui un pelo De las luces estas A ver esa lucecita Que seguro que me pilla alguna más Pero bueno Vale Aquí tenemos un alma Vale Que caigan unas cuantas Vale Me tomo esto Por si acaso Vale Aquí tenemos un trozo De piedra sanguijuela Y tenemos el anillo del Ronin Y el filo sin empuñadura El anillo importante Para el trofeo De De todos los anillos Siempre lo digo Así que ya Nos queda uno menos Mira Granos fluorescentes No han formado Y más materia pegajosa Que esto es para encantar el arma Vale Vale Estos están muertos Vienen para acá Vienen para acá Uf No me han diñado por poco Básicamente Los objetos importantes De esta zona de aquí Son el anillo Y la piedra De los ojos efímeros Pero voy a dar un par de huertas Porque creo que había algún Alma por ahí Si no la hemos cogido ya Que aquí hemos cogido una Así que voy a dar un par de huertas más Y si no ya Volvemos al nexo Vale A ver si puedo subir Por algún sitio Vale Vale Aquí hay una cuesta Eh Estos están vivos No se mueven Vale Aquí tenemos Parece que está dividida En tres zonas El lago este Vale Cogemos lo que nos deja Y aquí tenemos Más materia pegajosa Así que en principio Ya lo tenemos todo Así que vamos a volver al nexo Pues bueno gente Aquí voy a dejar Este capitulillo 21 Voy a hacer un Par de cosillas Y ahora si me da tiempo En 5 o 10 minutos O 15 Eh Haremos el 22 Que lo tengo también preparado Así que Si no vuelvo Muchas gracias por estar A todos Y nos vemos en el siguiente capitulo Hasta luego Les restores Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo